Adán Augusto López cerró este domingo sus recorridos por el país en el Monumento a la Revolución, lo que coincidió con el maratón de la Ciudad de México. Nos faltaron el respeto, es mi octavo maratón y jamás había pasado esto, jamás, sabían y no les importó. Desde antes del mitin, cientos de acarreados fueron transportados en decenas de autobuses hasta la Ciudad de México. Mucha gente, llegada desde Chiapas, no sabía ni a quién venían a apoyar. Personas con chalecos con la palabra morena repartieron tacos de canasta. ¿Cómo están apoyando? Con café. Con café solamente, obviamente. Van a dar tortas un poquito más tarde. Mientras tanto, en el Monumento a la Revolución, Adán Augusto López pidió la confianza de la gente para seguir la Cuarta Transformación. Con toda humildad, pidiéndoles su confianza para que sigamos construyendo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Con información de Guadalupe Madrigal, Mario Torres, Noticias Enemas. Gracias. 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 Gracias.